A muchos sorprendió el fallo judicial emitido por el juez Malsón Urbina, titular del 56 juzgado penal, quien resolvió el habeas corpus a favor de la Asociación de Comerciantes de la Parada, donde se permite la reapertura del centro de abastos, el retiro de los bloques de cemento y el de los efectivos policiales ubicados en el perímetro y las calles adyacentes al exmercado mayorista. Que el terreno donde funcionaba el mercado mayorista de la parada proviene de una donación. El contrato de donación estableció en su cláusula segunda que el terreno de 104 mil metros de propiedad de la familia Canepacaicho era donada para el funcionamiento de un mercado mayorista, otro minorista y la apertura de las calles pertinentes. La resolución señala que la Municipalidad de Lima vulneró los principios y el derecho a la igualdad ante la ley por trato discriminatorio hacia los comerciantes. Tras conocer el dictamen, decenas de vendedores de la parada celebraron en los alrededores agradeciendo al juez Urbina la decisión tomada a su favor. Sí, sí, justicia. Es lo que pedía el pueblo, que pedía acá el mercado, los negociantes. Hay justicia acá y Dios grande, nunca nos ha desamparado el Dios mami. Estamos contentos porque hemos ganado y queremos trabajar, ¿no? Lo principal es que queremos trabajar, que nos dejan trabajar. El fallo que se ha dado es justo, ¿no? Porque en realidad nosotros también, o sea, nosotros el ser humano o los comerciantes, el pueblo lo hace uno. Mientras que los comerciantes de Santa Anita emitieron un comunicado calificando de vergonzoso el fallo emitido por Urbina y la reapertura que representa un peligro para la seguridad. Como se recuerda, hace cinco meses la Municipalidad realizó el desalojo de los comerciantes, desatando un enfrentamiento contra los policías, dejando así decenas de heridos, dos personas muertas y una yegua que fue sacrificada a causa de la violencia.